¿Hay alguien ahí? No. Seguidores de Runrock. Veo a una docena, pero podría haber más. ¿No podemos esquivarlos y aparecernos en la torre? Podríamos, pero no sabemos qué hay en la torre. Sin embargo, me gustaría saber por qué están aquí. Han montado el campamento algo más adelante. Sugiero que investiguemos un poco antes de hacer nada más. Vamos. Esto no pinta bien. No, para nada. Y sería buena idea usar aquí el encantamiento desilusionador. No hace falta anunciar... Nada. Ahora, rápido. Sin salir, use Petrificus Totalus. Una de las mejores comidas de mi vida. Oh, supongo que podríamos cargar directamente. Incendio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Rebelio! 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 ¡Voy a verter sangre! ¡Acción! 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 ¡Eso iba dirigido a mí! ¡No me detendrás! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Incendio! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! No es mera coincidencia que nos hayamos topado aquí con los seguidores de Runrock. ¡Rebelio! Supongo que los duendes no saben nada de las pruebas, pero sí saben que este lugar tiene alguna importancia. Parece que hemos dado con la entrada. ¡Está cerrada! ¿Un encantamiento desbloqueador? Muy útil. Ahora no hay tiempo, pero si no lo aprende rápido, podemos practicarlo al volver al castillo. ¡Rebelio! A alguien le gustaba bastante leer. No conozco muchos de estos títulos. ¿Quién será? Con ropas así, podría ser cualquiera. ¡Rebelio! Supongo que estas escobas llevan siglos encantadas. Nunca he visto un hechizo tan duradero. Esto es la Torre de San Bacar. Hola, profesor. ¿Ha dicho Torre de San Bacar? Así es. El profesor Bacar es un guardián al que aún debe conocer. Me alegra ver que acerté al asumir que nos veríamos de nuevo, poco después de nuestro último encuentro. Aunque, por la conmoción que he oído, debo suponer que no le resultó sencillo llegar hasta mí. No, profesor. Encontramos duendes fuera de la torre. Que los duendes supieran de mi cámara es inquietante. Pero si también han hecho una conexión con esta torre, la amenaza podría ser mayor de lo que pensaba. Razón de más para que avancemos. Abajo, cerca de la entrada, se ha abierto una reserva de magia antigua, como las que ya ha visto antes. Úsela para acceder a un umbral. Me temo que no puedo decir más. Como el profesor Figg no puede ir con usted, le esperaremos en la cámara de los mapas. Recuerde lo que vea. Necesitamos comprender cómo sabían los seguidores de Runrock de una torre que perteneció a un guardián. Sin embargo, por el momento tiene cosas más importantes en las que pensar. Como un almacén de magia antigua, ¿no? Sí, señor. Entonces dejaré el asunto en sus cada vez más capaces manos. Dicho eso, tenga cuidado. Sí, señor. Lo veré de vuelta en la cámara de los mapas. Una reserva de magia antigua. Abajo, cerca de la entrada. Abajo, Odyssey. Oink. ¡Az Exobła! ¡Az Kavicil! ¡Zієga! ¡Az Kania! ¡Az Kán ЯVAN! ¡Az Kiciasil! ¡Rebelo! 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 He visto esto antes. En Gringotts y en la sección prohibida. ¡Rebelio! ¡Impresionante! Eso ha debido de tener algún efecto. Echaré un vistazo. ¡No! 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 ¡Para la sección perdida! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Acción! 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 No me lo ponen muy fácil. No me lo ponen muy fácil. ¡Acción! 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 ¡Ah! 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 ¡Action! 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 Parece que tengo que explorar este arco por ambos lados. ¿Qué ha cambiado ese estallido de magia a ambos lados del arco? Algo tiene que ser diferente. ¡Action! 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 Tengo que ver cómo cambia la sala cuando entro y salgo de la sala. ¡Vora, прочías! ¡No! ¡Sabe! No 잡as un majele. ¡Acción! ¡Eso es! Tengo que usar los dos lados del arco para llevar la plataforma al otro lado del puente. ¡Eso es! Tengo que usar los dos lados del arco para llevar la plataforma al otro lado del puente. ¡Rebelio! 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 ¡Acción! ¡Eso es! Tengo que usar los dos lados del arco para llevar la plataforma al otro lado del puente. Nunca me acostumbraré a estos suelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Compringo! ¡Compringo! ¡Legiosa! ¡Until! ¡Incendido! ¡Compringo! ¡Acción! ¡Acción! ¡Confrido! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Confrido! ¡Incendio! ¡Confrido! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Confrido! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Confrido! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Confrido! ¡Confrido! ¡Rebelio! ¡Incendio! 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 ¡Acción! Ahora a ver lo que ha cambiado a este lado del arco. ¡Acción! No tiene muy buena pinta. ¡Acción! ¡Levioso! ¡Acción! 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 ¡Construido! ¡Construido! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Construido! ¡Acción! ¡Legioso! ¡Incendio! 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 ¡Comprimmy! ¡Expel 가는! ¡Es pelearmos! ¡Es pelearmos! ¡Confrigo! ¡Es pelear! 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 ¡Suscríbete! ¡Incendio! ¡Con frío! ¡Espelear! ¡Espelear! ¡Con frío! ¡Incendio! ¡Con frío! ¡Con frío! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí estáis! ¡Untendigo! ¡Depulso! ¡Espeleamos! ¡Qué descanso! ¡Aquí estáis! Otro pensadero ¡Rebelio! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Ezáis! ¡Vamos! No, no, no. 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 No, no, no.